A la le, 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 yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y aquel que me sigue, mi canción voy a brindar. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiestas. Si nadie pregunta, ay si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. A la le, 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 le. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Son mejor que los de ayer, compárenme en criticones. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Y yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Hoy te dedico a mis mejores fregones 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 Baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar, mamá Hoy te dedico a mis mejores fregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico a mis mejores fregones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico a mis mejores fregones